Cristiano Ronaldo, que fue nacido en febrero de 1985 en Madeira, Portugal, es un famoso futbolista y jugó en el equipo de fútbol Real Madrid. Él es de 31 años. Él es single, pero tiene una canción. Su canción, que es de 6 años, también se llama Cristiano Ronaldo. Él es mayor y tiene un cuerpo muscular. Tiene un cabello corto y blanco. Tiene un brazo. Tiene un molde en su dedo y piercings en su ojo. Cristiano es una persona muy generosa porque le da ayuda, en particular, a los niños que no se necesitan. Le gusta dar su ganancia a la fundación y ayuda a las personas pobres. Él es una persona muy trabajadora, inteligente, amable, amable y graciosa. Él gusta ver películas de acción, viajar alrededor del mundo con sus hijos y amigos, ejercicio. Él hace 3500 apps cada día y relaja con el nadar, comiendo paella con su favorito y roscuta, que es el típico de su país. Escucha música como Hip Hop, House, Tecno, Reggaeton y música brasileña. Él ama las caras y en realidad las recolecta.